hola amigos como están aquí les traigo otro nuevo vídeo para comunicarles que está difícil la situación con el precio del diésel la verdad es que los está llevando la que no nos trajo con el precio del diésel desde la semana pasada de la semana pasada que fuertes que fue lo que terminó allí en el 19 prácticamente o sea de las de marzo está el precio donde yo estoy echando ahorita que es y es uno de los lugares más baratos está 6 15 y la verdad es que súper caro echamos para echar buenos ahorita no tan y con 300 dólares no harán y 50 galones de diésel mi camión agarra aproximadamente 150 galones por cada tanque o sea si yo lo quisiera llenar tendría que pagar como unos con unos 1200 dólares aproximadamente para llenar los dos tanques para echarles por lo menos agarran 100 galones o sea serían 600 sí como unos exactamente con unos 1200 más o menos porque agarra aproximadamente 100 galones o sea vacío puede ser unos 100 200 galones vacío en realidad son de 150 pero como van los galones acostados obviamente no los agarra exactamente los 150 galones no siempre va a bajar un margen ahí de un 75 por ciento del total del del o sea de un 75 por ciento de lo que sería del tamaño lo dice de los tanques o sea nunca lo barra al 100 por ciento pero bueno como sea es bastante dinero la verdad es que el problema es que a las cargas ahorita no les han subido nada y pues este seguimos este el mismo precio de hace del mes pasado y si comparamos del precio del mes pasado ahora todavía el mes pasado estábamos echando de él dice las 5 que 55 45 y algo y yo lo sentía caro aún así pero pues ahora estaban como les digo ahorita está a 6 no a 6 a 6 a 6 bueno en algunos lugares está 6 24 donde yo lo he hecho está 6 16 6 15 baja a veces un centavo pero pues ni modo algo es algo no pero o sea eso el precio y ahorita está en unas hay una de las gasolineras que son de las más baratas aquí que son de las supuestamente esa le llaman billos diesel ahí está ahorita ahí está ahorita ahí está ahorita ahí está 554 lo cual es 554 los cuatro galones más unos cuatro galones más de para no es mucho la diferencia porque ahorita acabo de echar yo y y como que le sean o sea no es mucho pues lo que se ahorra así es que aquí es una queja para contarle no y y pues aquí para contarles que existas la altura la situación aquí en los puertos bueno no los puertos la verdad es que está duro en todo el país ahorita no no quiero decir que ahorita no es que sólo aquí en estados aquí es todo en todos unidos en todo el mundo está así dice que está súper caro este este pero de mi modo hay que trabajar de todos modos que vas a hacer no te puedes quedar sentado en la casa haciendo nada o pensando que el diesel está muy caro los billes no dejan de llegar hay que seguir pagando y pues este eso era todo lo que les quería traer este día para comentarles que que nos está llegando a todos los bueno a todos en general porque la gasolina tampoco no está más barata así es que igual estamos no sé qué va a pasar el problema es que yo le he pedido por lo menos le he pedido que nos aumenten el 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 precio a las cargas pero la gente no quiere no quieren quieren pagar más y pues siempre va a haber alguien que lo va a hacer así es que tenemos que tenemos que seguir no a seguir dándole a esto para que no sea que pasa pero bueno amigos ahí estamos espero que no sé esto se componga muy pronto la situación de todo el mundo no es solo Estados Unidos es todo el mundo que estamos pagando el alto precio de de la guerra con Estados con estos problemas de la de la de la guerra en Ucrania con con Rusia es lo que ha traído esto aunque nosotros no tenemos nada que que ver ahí en esa guerra pero incluso nos está afectando a todos nos está afectando como que nosotros estuviéramos en guerra gracias a las políticas de este gobierno estúpido en el que estamos ahorita que prácticamente a mi punto de vista es uno de los países que más culpa tiene en esta guerra que está pasando en Ucrania, Rusia con Ucrania siempre que Estados Unidos tuvo injerencia en ese en esa guerra y pues estos son los este es el el costo que estamos que estamos viviendo con o sea la problemática que tenemos ahorita o sea como quien dice por metido nos está llevando la chingada ni modo así nos topa bueno amigos eso es todo pasen feliz día adiós